Yo quiero verte sudar, como a los moros en el desierto Cargado con sacos encima, o cavando mata en las viñas Mientras hagas fiesta Yo quiero verte sudar, como a calindro en la bicicleta En julio y con el polar, el sol agotando de lleno y dando pedales Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza Y tirado encima al banco te vas a quedar en trópico Mientras te comen los ácaros y no te mueves ni pa' hacer de vientre Y tú no encuentras corte, ni en invierno ni en verano Te has flagelado la espalda, pa' que te den una paga Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza Y no sé dónde estará la clave, pa' que tú no la marques Tienes panza, sales, gastas, fumas, horneas y bebés Has currado dos mañanas, desde invierno hasta verano Te has flagelado la espalda, pa' no tener que ir más veces Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza Lo tuyo sí que es vagancia, mira tu panza